Dos acciones realiza el Cosevia a nivel legal a fin de disminuir las muertes en las vías. Como parte del mandato que dio el presidente Solís el pasado mes de febrero para analizar de manera integral la siniestralidad, se está trabajando en dos proyectos. El primero de ellos busca un respaldo a los motociclistas que usan su vehículo no solo como transporte, sino como fuente de trabajo a fin de protegerles más en carretera. Ya hicimos talleres, hicimos con los empresarios, con las instituciones públicas, todo un proceso muy participativo y ya está listo en cualquier momento antes de que termine el año, sino a principios del año entrante, ya veremos el tema o los convocaremos para hablarles de cómo quedó y eso es parte de la pacificación de la carretera. El otro proyecto busca ser más riguroso con la velocidad máxima permitida en las vías y quitar mediante una modificación a la ley de tránsito los 20 kilómetros por hora por encima del límite que permite, por ejemplo, que una persona pueda conducir hasta 120 kilómetros en una ruta de 100. La velocidad mata y vea usted que este año las Naciones Unidas, en el año de la seguridad vial en el mundo, se habló de la velocidad porque la velocidad mata, el chat de la velocidad es donde viene la probabilidad de que alguien muera o quede profundamente discapacitado. Entonces, en ese sentido, en este país no podemos hablar completamente de carreteras de paz hasta que no quitemos esa perversión que se le metió a la ley, a la ley de tránsito, en la cual tiene un rango de tolerancia de 20 kilómetros por hora. Entonces, si una persona en el centro de San José, donde está demarcado a 40 kilómetros por hora, pasa un vehículo y atropella a alguien a 60 kilómetros por hora y no puede ser sancionado, porque el rango de tolerancia se lo permite. Entonces, eso es un exhorto a los señores diputados. Ambos proyectos se encuentran en la Asamblea Legislativa a la espera de ser resueltos.